Ping Pong Bebé Tien ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy. ¡Oh! ¡Nuestros amigos enfermos han llegado! ¡Oh no! Hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos. Debemos de tratarlos rápido. Por favor, síganos con cuidado al hospital. ¡Ahora el primer paciente! ¡Búho! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No veo bien en frente de mí. ¡Au! ¡Au! Parece que tu vista se ha empeorado. Veo borroso en todos lados. ¡Oh no! ¡Te vas a lastimar si no miras bien! ¡Amigos! ¡Ayudemos a Búho a que vea mejor! ¡Revisemos qué tan mal están tus ojos! ¡Ahora! ¡Tápate un ojo y mira aquí! ¡Ok! ¿Qué forma es esta? ¡Es un cuadrado! ¡Oh! ¿Y qué forma es esta? ¿Un círculo? Bueno, ¿y ahora esta figura? ¡Lo sé! ¡Es un avión! A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos. ¡Oh no! ¡Parece que tu vista ha empeorado! Creo que debes usar gafas. Debo de elegir unas gafas. ¿Cuál de las dos deberíamos de escoger? ¿Será la segunda? ¡Doctor! ¡Está todo oscuro! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Estos no son gafas ópticas! ¡Son gafas de sol! ¡Cambiaré a las gafas ópticas! ¿Qué gafas deberíamos de escoger para Búho? ¡Oh amigos! ¿Prefieren esas gafas cuadradas, no? ¿No? ¡Wow! ¡Veo todo muy bien! ¡Estas gafas cuadradas te quedan muy bien! ¡El búho! ¡Tuduruturú! ¡Puede ver tu tururuturú! ¡Mejor tu tururuturú! ¡Ya está bien! ¡Wow! ¡Ahora puedo ver sus caras bien! ¡Amigos! ¡Gracias por escoger estas gafas tan geniales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Mis ojos se han puesto rojos! ¡Ah! ¡Me duele! Tienes una infección en los ojos Pica, pica, rasca, rasca, me duele mucho No te preocupes tanto Te ayudaré a mejorar pronto Miramos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando ¡Oh! ¡Una lagaña! Por aquí también ¡Oh! ¡Tus ojos están llenos de lagañas! ¿Estabas incómodo? Déjame limpiártelas ¡Au! 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 ¡Limpieza de lagañas lista! Debe haber sido doloroso, lo aguantaste muy bien ¡Oh no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos ¡Woohoo! ¡El enfermero eliminó todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor ¡Wow! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡Je, je, je, je! ¡El cachorro turudu turu! ¡Y sus ojos turudu turu! ¡Están mejor! ¡Turudu turu! ¡Ya están bien! Ten cuidado al frotar tus ojos ¡Ok! ¡Je, je, je! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Ojos echados! ¡Papá! ¡Pip! 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 ¡Papá! ¡Pip! Tienes orzuelos en los ojos ¡Pip! ¡Pip! ¡Papá! ¡Papá! ¡Au! ¡Au! ¡Pip! Tus ojos están hinchados porque te los frotaste con las manos sucias Amigos, curemos juntos los ojos de Alien Primero, calmemos la hinchazón de los ojos Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? Muy bien, probemos con la primera ¡Pip! ¡Dolce! ¡Pip! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pip! ¡Pip! ¡Papá! ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! ¡Lo siento! ¡Déjame traerte una toalla caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Pip! ¡Pip! ¡Pu! ¡Oh! ¡Bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡GENIAL! ¡Los ojos se están mejorando! ¡Por último! ¡Prescribamos el medicamento para curar el orzuelo! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde! ¡Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul! ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? ¡Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos! ¡Aguanta un poco y trágalas rápido! ¡Agrito perdido! ¡Agrito perdido! ¡Bir suits nuncaille! ¿Ves? ¡Ya estás mejor! ¡Al alien Tur-eru-turu ya no le duelen Tur-eru-turú ¡Los ojos Tur-eru-turú ya están bien! Nos alegra que estés mejor Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias Amigos, ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós Hola amigos, exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus Pruébenlos ahora totalmente gratis